La actividad desde la arqueología es una actividad que siempre es muy linda. Más allá de una cosa, de los traspíes que uno puede tener en la actividad, el estar en el campo en sí es como la madre, es como el ejemplo del arqueólogo en campo, es como lo más destacado siempre. Pero siempre hay un proceso por detrás, o sea, que es todo el proceso de investigación. En lo que es un proceso de investigación, en el marco nuestro, en el caso nuestro del proyecto, es un proyecto que hace más de 20 años estamos trabajando, en mi caso ya hace más de 10 años que estoy colaborando desde distintas actividades, con la puesta en valor también patrimonial, armando senderos, colaborando con el tema de las muestras de museos, exposiciones itinerantes que estamos haciendo en todo el departamento. Realizamos en el departamento de la ciudad de San José, también algunas cosas en libertad, con charlas, siempre estamos intentando volcar a la comunidad todo lo que hacemos. Y en este proceso de investigación, el campo es el 5% de toda la actividad que hacemos nosotros. O sea, una actividad de campo como estamos haciendo ahora, una campaña de 15 días, implica a veces un año de planificación, gestión logística, identificación de antecedentes, contactarse con la población local también para moverse. Y estos 15 días, en este caso de la campaña, nos van a implicar a nosotros después un análisis posterior que puede llegar a durar 2, 3, 4 años. En función de la densidad de materiales, de cómo se quiere hacer la puesta en valor y los recursos, y en función también mucho de nuestros tiempos, ya que en el caso nuestro de CIRAT, somos todos voluntarios. O sea, estamos trabajando como colaboradores desde hace muchos años, tenemos un equipo grande, tenemos a Marco, Marcelo, Verónica, Joana, Mariana. En total somos un equipo como de 15 voluntarios que estamos trabajando desde hace tiempo e intentando hacer que las cosas funcionen. Y ese es el ejemplo de lo que a uno le gusta, ¿no? O sea, lo hacemos realmente porque nos apasiona la arqueología y nos apasiona el tema de descubrir y reconstruir el pasado de estas sociedades. O sea, y a partir de los elementos mínimos que uno puede ir identificando en el contexto y esa relación del espacio de lo poco a veces que uno registra, intentar saber qué hacían las sociedades, qué hacía el hombre hace 500 años, hace 1000 años, hace 5000 años. Porque tenemos sitios con distintos fechados y si nosotros pensamos en lo que hemos cambiado en estos últimos 10 años, imaginate llevarlo para atrás y lo que habrá pasado hace 100 años, 150 años y la variabilidad de estos grupos, ¿no? Y eso, lo importante además, lograr llevarlo al público y ver cómo, en el caso, por ejemplo, el otro día que vino el Liceo de Libertad, que estuvo con una charla, cómo los chiquilines quedaron fascinados de decir, mirá, lo que ustedes están caminando, donde ustedes están caminando ahora, hace capaz que mil años había gente que vivía acá y que los mismos paisajes que estás viendo ahora los miraban y capaz que hasta con la misma intención de disfrutarlos, ¿por qué no? O sea, porque también tenemos que humanizar esos grupos. Y pensar en las necesidades cotidianas que hace 2000 años, hace 500 años, el ser humano tenía las mismas necesidades. Capaz que no tan complejas desde lo material. O sea, complejas pero en otro sentido, ¿no? Capaz que no tenían la necesidad de mandarse un WhatsApp cada dos minutos. Pero sí disfrutaban de ver un paisaje o sí necesitaban alimentarse. Capaz que no tenían la comida abriendo la heladera, pero tenían que ir a buscar los recursos. Y eso es un poco lo que nosotros reconstruimos, ¿no? Esa forma de ser humano de adaptarse a los recursos, a la supervivencia y a ajustarse a un ambiente específico, ¿no? Y en el largo de este cuenta de tiempo hacia atrás que es lo fundamental. ¿Quién te llevó a estudiar esto? Pasión, nada más. Pasión, nada más. Gracias.